Recuerdo aquel día como si fuera hoy No hay nada como ella, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía la vez que la besé Fue mi primer amor, ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cena Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar de la tempestad Creo que existan mis razones para renunciar No hay nadie más Se llevó todo, se llevó lucesa Ya no es piso, es pan, se da melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé su lágrima, llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cena Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la soledad Y aunque existan mis razones para renunciar Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la soledad Y aunque existan mis razones para renunciar No hay nadie más No quiero a nadie más No hay nadie más No quiero a nadie más No quiero a nadie más No quiero a nadie más Gracias por ver el video.